Vamos a hablar un poquito de su relación con su hermano Carlos. ¿Hay una relación tensa? Excelente relación. ¿Él ha venido a verlo desde que salió? No, no, no es desde que salí. Me fue a ver muchas veces al penal. ¿Pero desde que salió? Aquí fue el primero que me recibió con un abrazo, aquí en esta casa. Porque nadie lo vio entrar ni salir. Ah, él se cuida mucho, ¿no? Pero no le interesa ninguna publicidad. Sin embargo, para el expresidente Carlos Salinas de Gortari, fue imposible evitar la mala publicidad y el bochorno que le causaron los escándalos de su hermano Raúl. Algo que admitió en una entrevista con Jorge Ramos en el año 2000. Jorge, que el comportamiento de mi hermano me ha lastimado a mí en lo personal y también, sin lugar a dudas, al resultado de mi gobierno. Habla de comportamientos indebidos de Raúl. ¿Qué comportamiento? Comportamientos indebidos, como mencioné hace un momento, de utilizar documentación falsa. A pesar de que el presidente Salinas siempre ha insistido que ignoraba los supuestos comportamientos indebidos de su hermano, algunos, como el analista político David Aponte, dudan que este pudo haber sido el caso. En un régimen como el que vivimos durante 70 años, un régimen autoritario, con un presidencialismo vertical, difícilmente un presidente de la República no se enteraba de lo que sucedía en su entorno, sobre todo en su entorno más cercano, su entorno familiar. ¿No sabía su hermano Carlos que usted estaba utilizando documentos falsos? No. Ese no rotundo contrasta con las declaraciones que hizo Raúl en una conversación con su hermana Adriana desde la cárcel de Almoloya, una conversación que fue grabada y luego divulgada a los medios. Esto es lo que nosotros vimos en la transcripción de esa grabación. Usted dice, entre otras cosas, los documentos falsos Adriana los saqué a través de gobernación por instrucción de él, refiriéndose a su hermano. Dijo también... Pero es una cobardía de Carlos atacarme públicamente. Es una cobardía y una traición de hermano. No te atacas. Me está atacando. Porque él chupo de todos los movimientos... Es una mentira tuya. Todos los movimientos... Es una mentira tuya. Se lo digo en su cara. Que lo aceptara. Se lo dije y se lo digo en su cara. Eso sale en la transcripción de la grabación, de esa conversación que hubo entre usted y Adriana. Sí, sí, sí. Esto indica que Carlos sí sabía. No. Y que él no solamente sabía, sino que había ordenado o había autorizado que le dieran a usted los documentos falsos. Ese pedazo de la grabación lo utilizaron para dar esa impresión. Bueno, Elena, pero usted no puede confiar, conociendo los medios, todo lo que hay, usted no puede confiar en una edición de una conversación. ¿Pero en qué contexto sería esto entonces? Porque esto sí lo dijo. ¿Usted niega ya lo ha dicho? Exacto. Desde luego que no. Lo dijo. Claro. Adriana le advirtió que lo que decía se estaba grabando en Almoloya y usted insistió, incluso recalcó. Muy bien, Adriana. Piensa lo que quieras. Es una cobardía gigantesca de Carlos. O sea, estarme mandando recados con Juan José de que le manden dinero porque el dinero es de él y venir a decir que él no sabía nada. O sea, usted está diciendo ahí que parte del dinero era de él. ¿Sabía Carlos de estos fondos? No. ¿En qué contexto lo estoy diciendo, María Elena? Estaría enojado. ¿En qué más? ¿Qué más? ¿Eso quiere decir que usted está mintiendo? ¿Que mintió en ese momento? Sí. Enojado. ¿Y por qué va a querer mentir? Porque una cosa es decir, estoy enojado y voy a decir que mi hermano me traicionó. No, quería agredir. Mire, María Elena. Soy un hombre aislado, enojado, arrinconado, desesperado, agrediendo, mordiendo, pateando. ¿Sí? No estoy como ahorita, libre y en mi casa. Parte de su desesperación asegura vino de sentirse lejos de su familia y de no poder compartir con ellos los momentos más difíciles. Cuando murió su padre, en febrero del 2004, de un espasmo respiratorio, Raúl no pudo asistir al funeral. Tampoco pudo estar presente en el entierro de su hermano menor, Enrique, quien fue asesinado por quienes presuntamente intentaban extorsionarlo. El pasado 6 de diciembre, el cuerpo de Enrique, de 52 años, fue hallado dentro de un automóvil con una bolsa de plástico cubriéndole la cabeza. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? 10 días antes de que lo asesinaran tan cobardemente. ¿Qué le dijo? Mi familia siempre iba a cuidarme, pero Enrique en lo particular. Era enormemente cariñoso y generoso. Entonces me iba a dar ánimo, me iba a decir, todo está bien. Mi mamá usaba esa frase, todo va a salir bien. ¿Cómo se enteró usted que lo habían natado? Estaban conmigo un abogado y mi hijo, estábamos platicando el lunes 6 de diciembre. Me dice, papá, hay una noticia terrible. No encontraban a mi tío Enrique, parece que encontraron su cuerpo y parece que es él. ¿Qué le pasó por la mente en ese momento? Mucho dolor. Es una canallada. ¿Él le dijo que lo estaban extorsionando? A mí no, desgraciadamente no. Me regalan un clínico, por favor. Desgraciadamente no supe nunca nada, Enrique era tan prudente, se pasó de cuidadoso, no nos dijo nada. ¿En ningún momento le dijo él que temía, que tenía temor? Estaba muy enojado, estaba muy enojado, eso sí. ¿Con quién estaba enojado? Con el asunto del divorcio, decía, estamos llevando en un problema de pareja a los hijos de por medio y eso no está bien. En las semanas que precedieron a su muerte, Enrique Salinas vivía una tensa disputa con su exesposa, Adriana Lagarde, quien le pedía un aumento en los pagos de manutención. ¿Quién piensa usted que mató a Enrique? Los asesinos. ¿Quiénes fueron? Eso nos urge que los agarren, nos urge. A pesar de haber declarado semanas después el crimen, que habían identificado a los responsables y que entre ellos había agentes federales, siete meses después, las autoridades del Estado de México aún no esclarecen el caso. ¿Usted está satisfecho con la línea de investigación que sigue? Yo no voy a estar satisfecho hasta que encuentren a los asesinos materiales, después que me cuenten todas las historias que quieran. Pero los asesinos materiales los tienen que detener, si no esto no termina. ¿Usted teme de que las personas que estaban extorsionando a Enrique Salinas, a su hermano, también lo extorsionen a usted? ¿De qué? ¿De qué? De que lo estaban extorsionando a él. No sé, pero a mí ¿de qué? Sabiendo que tiene cuentas así como se sabía que... No tengo cuentas. Las tiene el Poder Judicial. Cuentas congeladas, pero que tiene cuentas... Pues ¿qué me van a decir? Este... El día que el Poder Judicial resuelva, ¿me la das? Pues espérate, pues... ¿Qué le digo? Pues la tiene el Poder Judicial. No, pues ¿qué me van a extorsionar? ¿De qué? Espero que agarren a los asesinos. No tenemos su vida. ¿No? En ningún momento. ¿Usted se siente tranquilo caminando por la ciudad, México? O sea, yo recorrí la ciudad por todos lados. Bueno, hacia donde anduve. ¿No tiene ningún temor de que pueda...? Los que tienen que tener temor son los que actúan en la ilegalidad. ¿Usted nunca hizo nada ilegal? Sí, saqué un pasaporte con nombre falso. ¿Es lo único ilegal que hizo? Sí. Gracias por ver el video.